Vamos a tomar esta parte de la Escritura que leímos aquí en Primera de Corintios en el capítulo 4 y hablaremos bajo el título Servidores y Administradores. Son dos de los títulos que el apóstol Pablo por el Espíritu Santo dice que deben tener aquellos que están al servicio del Señor. Me llama la atención que primero dice Servidores y después dice Administradores. En la realidad nosotros al estar en el camino de Dios estamos llamados para ser Servidores del Señor o Siervos del Señor. Nuestro servicio es aquí lo que más importa. El servir, servir, servir quiere decir estar dispuesto en el caso del Señor a dar toda nuestra vida en lo que el Señor espera de nosotros, requiera de nosotros. Olvidándonos de nosotros mismos para poner al Señor en primer lugar. ¿Qué es lo que dice la palabra? Esa es la clave de la salvación. Dice que para ser salvo, dice si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor. Cuando reconocemos que Jesucristo es el Señor, estamos reconociendo que yo soy un siervo. Si Él es el Señor, entonces yo soy el servidor. También administrador, ¿qué quiere decir administrador? Es la persona que está a cargo de disponer de las cosas que se le dan para que haga con ellas algo. Esa administración puede ser buena o puede ser mala. En realidad, todas las personas somos administradores, todos. Algunos administramos sin darnos cuenta. Otros administramos teniendo conciencia de que administramos, pero al fin y al cabo todos administramos. Por lo general, las personas piensan que solamente se administra el dinero, lo cual es falso. El dinero es una de las cosas que administramos en la vida, pero en la vida hay que administrar muchas otras cosas. Si usted es padre de familia, usted tiene que administrar sus hijos. Si usted dice, pastor, yo no soy padre de familia, soy soltero, usted tiene que administrar su propia vida. Su propia vida incluye su tiempo. Son los bienes que usted ha recibido. Su tiempo. Tanto así que el Salmo dice, en una exclamación, dice, enséñanos, oh Dios, a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. O sea, el tiempo es uno de los bienes más preciados que el ser humano tiene. Porque el tiempo es un recurso no renovable. Hay recursos que son renovables, pero hay recursos que no son renovables. O sea, que cuando ya se usó, no se puede reciclar. Usted no puede vivir el ayer, tiene que vivir el hoy. Y cuando ya haya pasado el hoy, tendrá, si el Señor lo tiene, que administrar su mañana. Y cómo lo haga es su decisión. Nadie puede hacer eso por usted. Ni siquiera en casa el esposo puede administrar el tiempo por la esposa. Pueden aconsejarse mutuamente. El pastor puede decirle a la iglesia, el esposo puede decirle a la esposa, el padre puede decirle al hijo, etcétera. Pero al final de cuentas, cada persona debe administrar los bienes que recibió entre esos, todas esas cosas, su propia vida. Entonces aquí hablando de nosotros y hablando de los que le sirven al Señor, dice el apóstol, por el Espíritu Santo, téngannos los hombres por dos cosas. Dice, primero por servidores de Cristo. O sea, que quede claro que ninguno de nosotros, por más que el Señor nos haya honrado en cualquier área de la vida, a alguien lo puede haber honrado en lo espiritual, a otro lo puede haber honrado en lo material. Sin ningún distingo, la palabra del Señor aquí dice, téngannos los hombres por servidores, servidores de Cristo. Es lo primero. Siempre y cuando usted reconoce al Señor, usted es un servidor y yo también. Lo segundo es que dice, y téngannos los hombres por administradores de los misterios de Dios. Acuérdese que nosotros hemos recibido, y aquí está hablando ahora, de cosas específicas que se supone que administremos. Porque yo le estoy diciendo que hay cosas y usted sale administrando cosas de las que a veces no cae en cuenta. Usted es administrador de sus acciones. Lo que usted haga, eso es su administración. Usted administra sus acciones. Usted puede hacer algo bien o puede hacer algo mal. Son sus acciones. Usted las administra. Nadie puede administrar eso en lugar suyo. Entonces aquí lo que dice es, que la gente quede clara que nosotros somos primeros servidores de Cristo y segundo, referente a las cosas espirituales, porque ya está hablando de las cosas que Dios le ha entregado. Dice, nosotros somos administradores de los misterios de Dios. Dios le da a usted a toda la iglesia, a mí también, Dios le da muchas cosas de las cuales Dios espera que usted y yo las administremos. Dios le da tantos dones que la gente se siente inspirada a lo que llamaríamos los dones del Espíritu Santo que están ahí, pero también le da muchas cosas de la vida que son dones que no aparecen ahí en ese listado de los nueve dones y también los tiene que administrar porque los misterios de Dios van más allá que esos nueve dones del Espíritu Santo. Los misterios de Dios tienen que ver con su salvación. El hecho que el Señor los rescató es un misterio de Dios. Una cosa muy grande porque todas las demás personas que están afuera sin Cristo no han recibido eso. Usted lo tiene. Usted recibió el nuevo nacimiento. Es suyo. Recibió el toque de Dios para santificación. Eso también es suyo. Usted sabrá qué hace con la santidad. ¿Cómo administra eso? Si a usted le provoca, le parece bien, si quiere obedecer dentro de ese contexto de la santidad o no, esa es parte de su administración. Hay personas que pretenden tener a un pastor 24 horas solo para ellos, detrás de ellos, diciéndole peines y así. Ponga la cara así, extienda la mano así, siéntese así, levántese así, coma así, camine así, bueno, todo. Porque son personas que necesitan muletas para vivir. no pueden caminar solos, necesitan muletas y espera que le digan todo. Hay personas que vienen, pastor, esta ropa así como está, está bien. Si pretenden que le digan hasta eso, que si la ropa está bien. Mire, cuando alguien viene para preguntar que si algo está bien es porque no se siente bien. ¿Para qué le busca más a eso? Ahí podrá venir una hermana, hermanita, hermanito, ¿será que la falda por aquí ya está bien? ¿Por qué lo pregunta? ¿Por qué lo pregunta? No solamente las mujeres, los hombres. Cada cosa que usted ha recibido de los misterios de Dios, porque la santidad es un misterio de Dios, que un pedacito de barro como usted y como yo hayamos tenido la misericordia de recibir la salvación y luego de recibir la santidad. ¿Cómo hable? Es parte de cómo usted administra esa santidad de Dios en su vida. Si usted habla bien o si usted habla mal. Eso es usted que lo administra. ¿Quién puede administrar su boca, su lengua? A cada uno de nosotros nos cuesta trabajo administrar la propia como vamos a administrar la de los demás. Los misterios de Dios tienen que ver con muchas cosas. La oración. No todo el mundo puede orar. A usted le parece que todo el mundo puede orar porque usted puede orar o por lo menos cuando puede orar. Porque hay gente que llevan 15 o 20 días que no han podido orar y son miembros de una iglesia y por alguna razón se sienten mal y no lo dicen en voz alta porque le da vergüenza pero en el fondo saben que no están orando. Pero usted puede orar. ¿Cómo administra usted eso? Son misterios de Dios. La gente que no conoce al Señor muchas veces se acercan a un cristiano y le dicen hermanito a usted que Dios si lo oye ore por mí por eso. O sea, ellos son conscientes que la oración y el orar con fe para obtener una respuesta no es de todo el mundo. Son los misterios que Dios le ha entregado. Ténganos los hombres por administradores de los misterios de Dios. Luego aparte de eso la predicación. porque predicar hablar en nombre de Dios predicar el Evangelio es hablar en nombre de Dios. Somos embajadores o sea, hablamos en nombre de hablamos en nombre de Dios. Usted tiene privilegio porque usted sabe predicar pero si predica o no predica esa es su administración de ese misterio si evangeliza o no evangeliza es su administración de esa parte de lo que Dios le otorgó y ¿quién lo puede obligar a usted? Son los misterios de Dios. El pertenecer a una iglesia es un misterio de Dios. Ser miembro de la iglesia es un misterio de Dios. O sea, una de las cosas grandes y maravillosas dadas por el Señor privilegios que no tenemos cómo pagarle al Señor. Porque en la realidad no tenemos cómo pagarle al Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno pertenece a una iglesia uno tiene quien se interese por uno. Estoy hablando en términos humanos porque el Señor siempre está interesado en nosotros pero en términos humanos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Uno tiene quien se interese en uno. Cuando uno pertenece a una iglesia tiene un pastor que sabe que ese es el pastor de la iglesia. Tiene allí unos ujieres que sabe que son los ujieres. Tiene un grupo de hermanos que sabe que son los miembros de esa iglesia local y cuando no está lo preguntan. ¿Cómo está? Y de pronto hacen una oración por usted. Señor, mira al hermano fulano. Se interesan por usted porque usted es parte. Pero ¿cómo usted administra eso? Es cosa suya. Porque hay quienes pretenden ser miembros de la iglesia pero no administran eso. O mejor dicho no lo administran bien porque siempre lo estará administrando para bien o para mal. No viene a culto. Se va el domingo por allá de paseo. El día que hay culto se queda por allá en otros quehaceres o deportes o lo que se le venga a la cabeza. O habla mal de la propia gente que el Señor le puso a su lado y los compara con los inconversos y resulta diciendo que los inconversos son mejores que sus hermanos. Eso yo lo he oído. No, los inconversos son mejores que los hermanos. Yo no sé, los hermanos son más hipócritas, los hermanos son más mundanos, los hermanos son más... Yo he visto que allá afuera la gente porta mejor con uno. Esa es su decisión. ¿Cómo usted administra el privilegio y los misterios de lo que Dios le dio? Si decide que el Señor es bueno y que la iglesia donde el Señor le puso que es un privilegio que el Señor le haya puesto ahí, toda es su decisión. Cuando las iglesias son pequeñas, normalmente los pastores tienen un control más al dedillo de cada persona. Pueden hablar con cada uno en particular. Una iglesia de 20 personas, de 30 personas, hasta de 50 personas. Cuando el número pasa de allí, es difícil. Pero sin importar si la iglesia sea pequeña o grande, la palabra es para el que pertenece a una iglesia pequeña o el que pertenece a una iglesia grande. Es para lo mismo. Tiene que ser administrador de los misterios de Dios. Y usted es administrador de los misterios de Dios, quiera o no quiera. Si quiere, lo está administrando y si no quiere, también lo está administrando porque ya lo tiene. Se lo dieron en la mano. Usted no tiene excusas. Es más, ni tiene excusas, ni tiene escapatoria, ni usted, ni yo tampoco. Sencillo. No tiene excusas, ni tiene escapatoria. ¿Por qué? A usted le dieron algo y usted lo tiene que administrar, bien o mal. La Biblia dice de unos hombres a los que le dieron unos talentos, ¿verdad? Y dice la Escritura que a uno le dieron cinco, a otro le dieron doce, a otro le dieron uno. El que le dieron cinco, los administró bien y trajo cinco más. Y cuando se acabó todo, el dueño de los talentos lo felicitó. No solamente lo felicitó, lo recompensó. Al que recibió dos también, pero dice que hubo uno que recibió solo un talento. Y ese, cuando vinieron a pedirle cuentas, salió regañando al patrón. Yo te conozco. Así, hermano, hay gente que se atreven a hablar de tú a tú con el que no debe, que es con el Señor. Yo te conozco como eres, un Señor prepotente, ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste y que eres así, duro y cortante. Por eso tuve miedo y fui y escondí tu talento. Lo envolví en este pañuelito y lo acabo de sacar. Está un poquito mohoso, pero aquí tienes lo que es tuyo. Mire, mire, mire como dijeron los otros. Tú me diste cinco, aquí tienes, he ganado otros cinco. Tú me diste dos, aquí tienes y también he ganado otros dos. ¿Cómo dijo este? Aquí tienes lo que es tuyo. Se nota el resentimiento en sus palabras. Se nota la amargura y la soberbia que tenía esta persona. Al fin y al cabo administró mal y a ese pues sufrió una pérdida terrible. La Biblia dice que le quitaron el talento. Quítense y déle al que tiene cinco, que ganó otros cinco. cómo lo administre es su decisión. Lo que el Señor está diciendo hoy aquí es quiera o no quiera usted está administrando mire qué hace con lo que tiene. Ahora, en el verso dos dice ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. En otras palabras, mire cómo dice se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Oiga la expresión mírela bien y usted notará que en la expresión se está diciendo que alguien más lo va a examinar porque no dice se requiere del administrador que él se sienta fiel. No, dice se requiere del administrador que sea hallado o sea una tercera persona lo examina y dice esa otra persona que lo examina es el que debe encontrarlo fiel. Entonces lo primero que usted y yo tenemos que entender en esto acerca de de qué va a pasar con el administrador es que va a ser examinado por alguien más por lógica ¿por qué? porque cuando uno es administrador es porque las cosas no son de uno es el administrador no es el dueño y en este caso está hablando de administradores y aclara que este administrador recibió las cosas igual que lo dice allá en la parábola de los talentos entonces aquí hay una aclaración a este administrador alguien lo va a examinar y se requiere que cuando lo examinen sea hallado fiel ¿qué difícil es eso? ¿qué difícil es eso? ¿qué es fiel? que no le falta nada de lo que se esperaba de él que da la medida exacta que por ejemplo cuando lo pusieron en la balanza de pesar al pesarlo lo encontraron fiel tenía que pesar 10 libras y pesó 10 libras pero a un rey le dijeron pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto no le dijeron ha sido hallado fiel no ha sido hallado falto el problema es que de uno se espere algo y que cuando vengan a buscarlo no lo encuentren entonces ahí es lo pesaron y le encontraron que no daba el peso que debía dar algo le falló y le dijeron a este rey con esa mano que escribió en la pared tu rey no ha sido quitado y dado a los medos y a los perros o sea en lo que se esperaba y el el profeta el hombre de Dios le dijo le dijo exactamente que fue le dijo tú sabías porque eso es la escritura ahí lo que le interpreta pero él le da todo un mensaje tú sabías tú sabías que esos vasos que estaban ahí eran los vasos del altar eran las cosas sagradas que tu padre había traído y tu padre se convirtió porque ese rey era hijo de Nabucodonosor y Nabucodonosor en el final de su reinado se convirtió no ve que lo pusieron a comer pasto por siete años comió hierba por siete años hasta que se convirtió y dijo y levantó los ojos al cielo y reconoció que aquel tiene dominio el altísimo el santísimo tiene dominio sobre los reinos de los hombres y que no hay nadie más el hombre se convirtió y dijo es necesario que yo lo proclame el hijo va y manda a traer los vasos sagrados sirve vino y todo su licor y sus cosas en una fiesta que tenía con sus príncipes y con una cantidad de mujeres allí en ese lugar donde estaban ellos en sus banquetes y el profeta le dijo tú sabías y en vez de haber humillado tu corazón te ensoberbesiste el problema de la fidelidad es ese que se espere algo y que no se encuentra por eso por ejemplo cada día mejoran en estas cuestiones por ejemplo de las cámaras de televisión y entonces se dice alta definición full h d ¿qué quiere decir? completa alta definición full high definition full h d completa alta definición o sea le está dando los colores que son le está definiendo todo se supone que eso es fidelidad pero está definido todo en mi vida como administrador si me examinan todo aparece bien definido o quedan líneas así como cuando no hay alta definición que no se ve bien que el color no es el que es real cuando no hay alta definición quiere decir eso si el color era amarillo se ve azuloso amarilloso verdoso y uno no encuentra como decirlo pero no sale el color que era las líneas no quedan bien demarcadas se requiere del administrador que cuando lo examine ese tercero que lo va a examinar que es el dueño el que lo va a examinar cuando lo examine se requiere que lo encuentren fiel está usted aquí conmigo levante la mano los que están aquí conmigo cuantos quiere que lo encuentren fiel levante la mano que quiere que lo encuentren fiel usted si está orando al señor y procurando a ver como es esto señor ayúdame para que cuando porque ya casi ya casi nos hacen el examen alabado sea el señor se acerca la hora del examen final aleluya si puede digame si no puede decir nada diga ya casi nos hacen el examen final se requiere del administrador que sea hallado fiel cuando lo examinen que más aquí encontramos en el versículo 3 que este servidor este siervo debe ser consciente de como se conduce mire lo que dice yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano y ni aún yo me juzgo a mí mismo mire lo que dice aquí o sea se supone que yo sea consciente de como estoy viviendo y que mi forma de vida como administrador y como servidor es realmente muy cercana o exactamente como se espera de mí y eso tiene que estar en la conciencia de cada cual porque usted siempre será consciente de como vive la pregunta es está consciente de que vive como se espera de usted tiene que estar consciente de la clase de vida que lleva déjeme decirle que todo esto cuando Dios nos habla y si el predicador a veces el Señor lo usa y nos estremece y nos habla duro y nos sacude no sea impío no sea mala clase no sea un creyente de esos que está a las escondidas el Señor no lo dice porque usted no lo sepa porque quien de nosotros no es consciente de la vida que vivimos si es la vida que me toca vivir a mí en estos días el Señor nos hablaba a través del pastor de corazones endurecidos quien no es consciente cuando tiene ese tipo de vida si los creyentes vivimos como a nosotros nos parece hacemos lo que nos parece vivimos como nos parece etc y llegamos incluso a abandonar la casa de Dios yo voy cuando tenga tiempo estos días están muy fríos cuando hace calor estos días están muy calientes si tenía trabajo yo estoy muy cansado tanto trabajar el pastor como él si claro como él el pastor ya reclama pero no se da cuenta como me toca matarme yo termino cansado corazones endurecidos y quien no sabe que está viviendo esa vida cada uno sabe cuando se quedó en su casa porque se le antojó porque ahora es Dios el que tiene que rendirme cuentas a mí no yo a él es como si yo le estuviera haciendo un favor al Señor o yo le estoy haciendo un favor a la iglesia o le estoy haciendo un favor al pastor hermano ni usted ni yo le estamos haciendo favor a nadie el Señor nos está haciendo a nosotros el favor de darnos la vida eterna nos está haciendo el favor de permitirnos serle fieles nos está haciendo el favor de permitirnos pertenecer a una iglesia se imagina usted eso es teniendo una iglesia y un pastor y unos hermanos y unos diáconos y unos sugieres teniéndolos ahí y escuchando una predicación cada día y el Señor en su misericordia como a veces nosotros nos volvemos así esquivos reticentes y no oímos al pastor que nos toca entonces el Señor de vez en cuando trae a otro pastor cierto y usted dice uy santo Dios lo usó amén que Dios lo siga usando al otro que viene pero sabe por qué el Señor hace eso porque nosotros tenemos el corazón endurecido de nuestra propia voluntad cuando nos quedamos en la casa de nuestra propia voluntad y no venimos a la casa del Señor cuando nos comenzamos por ejemplo cuando las personas sean cristianas miembros de iglesia comienzan a vestirse de la manera equivocada y comienzan a cambiar su estilo de vestir antes vestían más decentemente comienzan porque les gusta cuando ven a otra persona que lo hacen a su conciencia llámese hombre o llámese mujer eso es eso es el deseo propio ahí no hay nada que hacer claro en la iglesia si cualquier cosa hay que llamar la atención hay que decir pero mire yo le quiero decir una cosa si usted aspira a llegar al cielo así que tiene que andar como los carros viejos que los carros viejos hay que tener siempre el carro lleno para cuando se vara los que van en el carro se bajen y comienzan a empujar porque anda más dañado el carro que bueno ya está demasiado viejo si usted aspira a llegar al cielo así de pronto no llega de pronto no llega usted y yo tenemos que ser conscientes como dice aquí tenemos que tener una conciencia propia de como vivimos y no pretender hacer lo que hacemos algunos de creer porque hay personas que son así y por eso algunos les gustan iglesias de cierto tamaño que no sean tan pequeñas porque ellos pueden llegar tarde al culto irse temprano así el pastor se pare a saludar ellos alcanzan y dice por un lado y no tiene que responderle a nadie supuestamente porque creen que al estar en un sitio más grande en términos de no que sea grandísimo pero haya mayor número de personas yo puedo pasar más desapercibido y hacer la vida que yo quiera y que no tengo que responderle a nadie porque el pastor no va a poder hay personas que se le manda razón hable con el pastor no va a hablar con el pastor hermano me gustaría hablar con usted si, si, si si eso es así no hay problema pero sepa usted una cosa esto no se trata de lo que usted vive para la iglesia se trata de lo que usted vive para el Señor porque un día se va a terminar la jornada y por cierto que los acontecimientos actuales nos anuncian que estamos que lo terminamos pero muy rápido gloria al nombre del Señor ahora el servidor debe tener una buena conciencia en otras palabras que sepa que su conciencia no lo acusa mire lo que dice porque aunque de nada tengo mala conciencia no por eso soy justificado pero el que me juzga es el Señor tiene que tener conciencia ese servidor ese siervo del Señor tiene que saber que su conciencia no lo acusa sin embargo el que va a dar el veredicto final no será ni siquiera su conciencia sino el Señor porque algunas personas dicen no pastor pero usted que tanto si no dice que la conciencia pues a mí mi conciencia no me acusa dice no es que algunos la conciencia no los acusa están en adulterio y no los acusa están en fornicación tampoco los acusa visten mal y no los acusa la conciencia son desobedientes no los acusa la conciencia son rebeldes no los acusa la conciencia hablan mal del evangelio del Señor de la iglesia de todo tampoco los acusa la conciencia ¿por qué? ¿por qué no los acusa la conciencia? es que usted ha oído un texto que dice que tiene la conciencia cauterizada ¿sabe lo que es cauterizar? yo he oído mucho decir que a las señoras cuando les operan usan un aparatito para cauterizarle donde tienen ciertas llaguitas eso es como como algo que quema y y quema esa llaguita para que la llaguita ya no no siga molestando a eso le llaman cauterizar y hay personas a las cuales su conciencia no le acusa porque ya la conciencia está cauterizada los mismo les da si sale el sol así llueve es igual para ellos pero aquí queda claro aquí dice aunque de nada tengo mala conciencia no por eso soy justificado oiga eso ¿sabe qué es lo que está diciendo? el servidor debe tener claro amén si usted tiene una conciencia y Dios trabaja a través de la conciencia pero usted no es justificado por su conciencia al final del día usted y yo tendremos que rendir la cuenta y el que va a decidir y dar el veredicto final no es usted ni es su conciencia porque en esta vida lamentablemente vivimos en una época de una total o sea una desfachatez ¿quién le rinde cuentas a quién? en las casas también sucede lo mismo dentro de los hogares las esposas los esposos los hijos nadie quiere rendir cuenta dentro de los hogares cada uno quiere tener una llave y entrar a la hora que quiera sin informarle a nadie si esa es la vida actual y y hoy día en términos de 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 sometimiento y de de reconocer la autoridad usted lo ve en la en la parte humana usted ve que los presos en las cárceles se levantan y ellos exigen que venga el presidente el gobernador el ministro y si no viene se acaba el mundo los presos uno diría pero los pusieron presos para que allá no molesten no señor y en muchas cárceles mandan más que en en lugares donde la gente tiene supuestamente la libertad desde las cárceles se mandan a hacer asesinatos se mandan a hacer cosas desde las cárceles se mandan a hacer una cantidad de situaciones el mundo está en esa situación actual falta de todo y la gente entonces porque incluso dentro de la iglesia se habla mucho de la democracia es que nosotros estamos hermanos la iglesia se tiene que manejar como debe ser porque vivimos en una democracia si mire el mundo allá afuera vive en una democracia la iglesia no es una democracia la iglesia tiene un señor y el tiene su ley su palabra y el toma decisiones sin consultar con nadie el dará el veredicto final no su conciencia el señor es el que va a dar el veredicto final estamos si el veredicto final no lo va a dar usted usted puede decir no hermano a mi tampoco me acusa mi conciencia pero ahí lo dice aunque mi conciencia no me acusa de nada dice sin embargo el que me juzga es el señor o sea el que va a dar el veredicto final no se le olvide que este camino no es una parte más de la vida no es una como un club social como un partido político extra como una cosa donde aquí cada uno hace y viene y dice y propone y dispone y si no me gusta me voy usted puede hacer lo que quiera yo puedo hacer lo que quiera pero la iglesia del señor no la puede manejar de esa manera Dios es el dueño de su obra cuántos entienden que Dios es el dueño de su obra el señor Jesucristo compró su propia iglesia con su propia sangre así que esto no es democracia señores estamos eso no es democracia aquí el señor nos llama a vivir para él y cuando se termine su jornada la mía cuando la iglesia termine la jornada se va a dar el veredicto individual individual como servidor de Cristo y como administrador de los misterios de Dios usted será sometido yo seré sometido todos seremos sometidos individualmente a un juicio para entregar cuentas de nuestra administración si algunos algunos les parece uy es que ese pastor si no soy yo es el señor que lo dice como la gente quiere que le hablen solo de lo bonito y lo bonito que es pues lo que les gusta para mí lo bonito es todo lo que Dios dice pero para la gente lo bonito es lo que le gusta no va a ser así aunque usted y yo debemos mantener una buena conciencia sin embargo sepa que el hecho de yo tener una buena conciencia o de que mi conciencia no me reprenda no quiere decir que eso basta el que va a dar el veredicto final es el señor mi conciencia no basta Dios va a usar mi conciencia mientras yo esté en comunión con él mientras yo me haya sometido mientras yo esté en comunión con su palabra mientras yo reconozca lo que Dios dice Dios va a usar mi conciencia para ayudarme etcétera pero déjeme decirle que así la gente diga mi conciencia no me reprende eso no quiere decir que ya la cosa está bien aquí dice el que me juzga es el señor el que va a dar el veredicto final no será su conciencia porque si su conciencia es la que fuera a dar el veredicto final entonces seguiría esto igual como la gente piensa sería una democracia el veredicto final lo va a dar el dueño el señor aleluya cuanto damos gloria a Dios ahora el verso 5 nos habla de una invitación a no exaltar o a descalificar a los servidores que están haciendo su servicio hasta que venga el señor dice el cual aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones hay algo que la gente no podemos ver y eso está detrás de la fachada la fachada es esto lo que usted ve de mí lo que yo veo de usted pero que hay dentro de su corazón o que hay dentro del mío usted no puede saber que hay dentro de mi corazón ni siquiera mi esposa puede saber que hay dentro de mi corazón porque eso está reservado a menos que yo quiera decirle pero ni siquiera mi esposa puede saber lo que hay dentro de mi corazón usted no puede saber lo que hay dentro de mí usted me puede juzgar bien o juzgar mal usted es libre no pasa nada pero realmente si estoy bien eso no lo sabe usted no usted no lo sabe usted no lo sabe quiera Dios que cada uno seamos realmente conscientes de que cada uno allá por dentro realmente estoy haciéndolo bien porque la Biblia dice el Señor manifestará las intenciones porque muchas cosas pueden ser hechas bien o se pueden anhelar cosas buenas pero ¿cuál era la intención? hubo un hombre que quería una bendición y quería un don del Espíritu Santo y le dijo a Pedro y a Juan denme a mí también ese don para que cualquiera que yo le ponga las manos reciba el bautismo en el Espíritu Santo y vea yo le voy a dar 10 milloncitos de pesos o 20 milloncitos de pesos parecía bien a usted no le gustan los dones si a él también le gustaban pero mire lo que le dijo el apóstol te veo en prisiones de amargura y en hiel de maldad órale a Dios si quizá te sea perdonado quizá porque pueden ser hasta cosas buenas ¿cuál es la intención? Dios dice en su palabra que en el último día revelará de verdad cuál era la intención del corazón porque hay gente a la que uno ha descalificado y no está descalificado y hay gente que los demás lo han calificado y ellos mismos se califican pero Dios dice mira que en el caso de los hijos de Isaí en el caso de los hijos de Isaí cuando Dios le dijo al profeta vete a la casa de Isaí porque de sus hijos me he provisto para que sea rey uno de ellos va a ser rey sobre mi pueblo cuando el profeta que era un hombre de Dios déjeme decirle que era el profeta Samuel que en la palabra de Dios en el antiguo testamento menciona a Samuel como uno de los hombres más sobresalientes que Dios lo menciona en su fidelidad en su caminar en su entrega como hombre de Dios Dios lo reconoce y era Samuel dice cuando vio al mayor que se llamaba Elías tomó el botellón de aceitilla y mire lo que dijo dice el tijo en su corazón he aquí delante de Jehová está su ungido o sea él lo vio un hombre de peso espiritual lo vio un hombre con rectitud lo vio como si fuera un hombre fiel lo vio como el que podía sacar adelante a Israel lo vio como si tuviera toda la bendición se le veía que era un creyente de esos de fuego todo lo que usted quiera decir y cuando el hombre dé la botella ya el Señor le dijo por favor cálmese hijo mío baje esa botellita dijo usted mira lo que tiene delante de los ojos yo le conozco el corazón con ese ni lo sueñe oiga mire hermanos que cosa y en esto no se trata de de lo que realmente las personas pueden ver se puede se pueden sanar enfermos se pueden libertar endemoniados se pueden dar buenos consejos y todo y sin embargo todavía no ser el Señor dice su palabra en aquel día muchos me dirán Señor Señor en tu nombre hicimos muchos milagros echamos fuera demonios y profetizamos también eran buenos predicadores ungidos con el Espíritu Santo y la manifestación de Dios el Señor pero tan raro si yo ni siquiera yo no me acuerdo nunca haberlos conocido donde era que usted predicaba yo no lo vi nunca el Señor el Señor ni siquiera lo vio ni siquiera lo vio dice nunca los conocí o sea cuando el dice nunca los conocí quiere decir ustedes hicieron todo lo que hicieron por su cuenta yo nunca estuve ahí esto de hacer lo que hacemos tiene que tener hermano una conciencia el servicio al Señor tiene que ser con una conciencia real limpia y tenemos que estar seguros de algo no es lo que yo hago por el Señor es lo que el Señor hizo por mí porque vivimos en una generación donde la gente se muere por hacer cosas si Señor vivimos en una generación donde la gente se muere por hacer cosas se muere por predicar se muere por sanar un enfermo se muere o sea no haya que más hacer y también está bien que Dios sea glorificado pero tenga cuidado porque cuando llegue el final de su jornada dice que Dios va a sacar lo oculto de las tinieblas y va a declarar cuáles eran las verdaderas intenciones del corazón porque tantas personas están dispuestas a hacer tantas cosas y uno lo ve hasta en las iglesias locales o se encuentran hermanos dispuestos a evangelizar dispuestos a orar dispuestos a ayunar búsquelos para ir a limpiar un baño búsquelos para ir a hacer una actividad pueden ver a los demás hasta los ancianos de la iglesia trabajando porque gracias a Dios Dios tiene su gente y en esta iglesia también yo he visto hermanas de sesenta y tantos años trabajando allí con todo el alma con todo el corazón y es un domingo y a las seis de la mañana ya están ahí y son las dos de la tarde y están ahí y son las tres de la tarde y están ahí y limpian las mesas y recogen y van y barren y trapean y vuelven y vienen y están lavando y haciendo todo y hay unos bien espirituales sentados con la Biblia hablando de las cosas de Dios y miran de reojo a la hermanita uy siquiera hermanita que no le gustan las cosas de Dios ya está buena para que haga eso porque ellos son puro espíritu ni siquiera recogen el plato donde comen son tan espirituales que no son capaces de lavar el plato en su casa el lavaplato estará lleno de mugre y de noche las cucarachas andarán en medio de las ollas sucias son tan espirituales que no lavan son escochinos y así pasa hay gente tan espiritual tan espiritual que no se somete a nadie no tienen en cuenta a nadie nunca preguntan nada hacen lo que se les viene a la cabeza para ellos solamente Dios los manda solo Dios a menos que el arcángel Gabriel baja y les diga ellos no el pastor es un viejo cascarrabia molestoso canoso que se quite de ahí el resto de la iglesia que le quieren a uno poner normas y ponerlo en un molde y ponerlo aquí y ponerlo allá gente sin ninguna intención de someterse y pretenden ser espirituales cuando en la realidad son rebeldes y carnales porque lo primero que una persona espiritual hace es reconocer que Dios tiene un orden porque Dios no es un Dios de desorden levante la mano el que entiende que Dios no es Dios de desorden y más cuando Dios tiene quien lo ayude a uno quien le diga quien lo dirija quien le muestre y le diga mire haga así no haga así pero lo mismo le da que llueva o que salga el sol porque para ellos no existe nada más sino ellos tienen a Dios ya no caben dentro de sí mismos la Biblia dice no dice no tan rápido dice aquí el apóstol dice no tan rápido dice no tan rápido espérese hasta que venga el Señor que Él va a aclarar las cosas y Él le va a manifestar a cada uno las intenciones de los corazones y mire lo que dice aquí entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios o sea la aprobación no puede ser ni que yo mismo me la dé ni la aprobación que me den los demás tiene que ser la aprobación de Dios y dice que al final de todo es cuando se va a sacar las cuentas dice entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios o sea la aprobación se la va a dar el Señor al final ahora la gente ay hermanos la gente dice tantas cosas y hace tantas cosas a veces la gente sin quererlo le dañan la vida a otros que no tienen la claridad se la pasan llenándole el corazón ay hermano de Dios usted es un gigante espiritual usted Dios mío yo lo he visto lo he estado observando hermanos puede dar predicación que usted acaba de dar y suben por allá al predicador si algún predicador Dios lo usó no 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 digo la última parte porque se me acabó el tiempo bueno en el verso 7 lo dice dice porque se gloría como si las cosas que tiene no las hubiera recibido porque se gloría como si no las recibiera en otras palabras porque se enorgullece como si las cosas fueran propias si lo que tiene realmente lo recibió esa es la realidad del administrador el administrador nada de lo que tiene es propio lo que ha hecho es administrar quiere usted estar en pies gracias gracias gracias